La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos ya en contacto con el licenciado Juan Cubi, articulista de Plan B, para hablar sobre los cambios en el gabinete presidencial. Oxígeno o vida artificial para el gobierno, le consultamos ahora mismo, licenciado Cubi. Gracias por estar con nosotros. Fausto Guiple, saluda. Gracias, Fausto. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Mire, estaba revisando los cambios, ¿no? No hay suficiente tiempo para hacer un análisis. Pero a mí me da el temor de que esta idea de la renovación del gabinete sea solamente una estrategia para buscar algún tipo de alianza y que termine convirtiéndose esta renovación del gabinete en un reparto de cuotas de poder, como una forma de encontrar una tabla de salvación para un gobierno que esté en una situación bastante complicada. Ahora, esta tabla de salvación podría ser, y debo entender un poco por su visión de los cambios, nos referimos a Henry Cucalón, alguien que podría atender ciertos puentes a nivel político, no obstante del resto de los cambios, tampoco es que podría dar mayores beneficios al gobierno en cuanto a su crisis. Bueno, todavía no están hechos todos los cambios. Partimos de que se han hecho ya cambios de gobernaciones, de algún que otro ministerio. No sé hasta dónde le alcance este tipo de medida. Pero me temo, yo me temo que de aquí en adelante va a haber una especie de búsqueda de negociación, por ejemplo, con los social cristianos, para encontrar algún tipo de respaldo en la Asamblea y frenar la ofensiva del corregismo para destituirlo. Pero no va a ser una convocatoria a un acuerdo público, a un acuerdo sobre líneas estratégicas, sobre respuestas a los problemas del país, sino como ha sido habitual nuestra política, cuando un gobierno está débil, cuando un gobierno está acorralado, ¿qué es lo que hace? Facta. Facta con una fuerza que le permita neutralizar una oposición y al mismo tiempo dotarse de un poco de fuerza. Y lamentablemente puede ocurrir que esto sea un reparto de cuotas de poder, no un acuerdo de gobernabilidad. Ese es mi temor, Fausto, ya por la experiencia que tenemos en este país. Porque públicamente la Revolución Ciudadana, el corregismo, por decirlo así, ya le han dicho que no al acuerdo nacional. El Partido Social Cristiano, lo propio. Izquierda Democrática le ha negado públicamente esta mano extendida que ha presentado el presidente Guillermo Lazo para ser parte de este llamado acuerdo nacional. Un llamado que tampoco se entiende mucho con qué propósitos, con qué objetivos. No hay un camino a seguir por parte del presidente, no lo ha planteado tampoco. Y en función de eso, lo que le quedaría entonces es acuerdos bajo la mesa. Por supuesto. Y además, no se olvide que los socialcristianos han dicho que no, pero sin embargo tampoco han pedido la cabeza de Lazo. El corregismo sí. El corregismo sí. Se va a tener que redefinir. Obviamente los socialcristianos en este momento, con la derrota en Guayaquil, para lograr recomponerse, ya tienen que plantearle cara al corregismo. Puede darse que ahí exista ya un acercamiento con el gobierno. Todas esas cosas, Fausto, pueden estarse, digamos, armando debajo de la mesa. El tema central, Fausto, es que el gobierno necesita de alguna manera una tabla de salvación. Creo que en eso coincidimos. El asunto es de dónde va a sacar esa tabla de salvación. Y usted en su columna decía, Correa no tiene calidad moral para pedir la renuncia del presidente Lazo, y en eso creo que hay coincidencia. No obstante, tiene un importante respaldo popular esta vez. La sorpresa que ha dado en las alcaldías, en las prefecturas, incluso en las principales ciudades del país. También en el Consejo de Participación Ciudadana, aun cuando quieran marcar o hayan intentado sin mucho éxito marcar cierta distancia de quienes están o que han llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero en función de eso, hay seguramente desde la oposición ya otro tipo de intenciones y frente a un gobierno débil, esto podría detonar en algo peor. A ver, Fausto, un triunfo electoral no necesariamente le confiere a usted una patente ética para intervenir en política. No es así. Hay sinvergüenzas, hay corruptos, hay gente que ganan elecciones en América Latina y que incluso llegan a gobernar. Eso no es el tema. En efecto, el correísmo tiene en este momento una ventaja, pero tampoco es tan grande como se la pinta. No es tan grande. Pero el tema central es que están, digamos, tratando de presionar y tratando de exigir en función de su agenda, que es que la agenda de la impunidad, el asunto es hasta qué punto Lazo va a admitir ese chantaje o hasta qué punto va a buscar otro tipo de acuerdo de alanza que temporalmente le saque un poco de la situación de caos, no caos, pero sí de, digamos, al menos de crisis en la que se encuentra. Al menos en la situación de crisis. Pero en estas circunstancias, con este escenario, tal como está la oposición por un lado, tal como parecen estar al menos cortados, al menos caídos los puentes que intenta crear el gobierno con las organizaciones políticas para tener algo de gobernabilidad. En este escenario, ¿qué le espera al gobierno en estos próximos dos años? Dos años no son poco. En dos años ha ocurrido lo que ha ocurrido, se ha desgastado al punto en el que se le vino abajo esta consulta, este referéndum, pero ¿qué le espera en estos dos años? Mire, yo no sé si es que alcancen estas condiciones los dos años y medio que le faltan, es difícil. Una situación bastante complicada y adversa. Va a buscar este tipo de acuerdos porque lamentablemente es un gobierno que no tiene una visión política más estratégica, más integral. ¿Qué requiere este país? Este país requeriría un gran acuerdo social nacional, no un acuerdo entre fuerzas políticas desprestigiadas, porque el resultado de las elecciones lo que sí evidenció es que hay un rechazo generalizado a todas las fuerzas políticas, a todo lo que constituye la esfera de la política. Muy bien, busque otras opciones, busque otros actores que son también políticos, no porque no sean partidos, no hacen política, organizaciones sociales, sectores académicos, universidades, gremios, etc. Busque un acuerdo con esos sectores, pero lamentablemente eso se contrapone, Fausto, con la línea de un gobierno que está mirando únicamente las políticas de corte empresarial. Son políticas neoliberales, son políticas para favorecer al sector bancario, a ciertos sectores de los empresarios. Ahí es dificilísimo encontrar una salida, Fausto. ¿Cómo compatibiliza usted políticas de corte social, inclusivas, que respondan, digamos, a las demandas de la gente con una línea neoliberal? Eso no empata, lamentablemente. Y el problema es que en estas condiciones el gobierno difícilmente logre pactar con algún sector, ni político, ni social, seguramente sí empresarial, lo cual tampoco le va a dar ningún tipo de garantía para estos próximos dos años. Por eso le decía, debe estar buscando un pacto de carácter político, es decir, formalmente político, para sobrevivir, para poder desmontar la ofensiva que quiere bajárselo del gobierno, para tratar de encontrar algún tipo de acuerdo en la asamblea. El tema es que, ¿cómo hace eso? Le pongo un escenario, una hipótesis. Supóngase que por afinidad e identidad ideológica busca a los social cristianos, que son una expresión de la derecha, y va a buscar un pacto. ¿Qué le van a pedir los social cristianos? No van a pedir cuotas de poder, le van a pedir una serie de repartos para tratar de recomponerse como partido. A mí me da la impresión de que esa va a ser a la final la salida por la que va a poder el gobierno, y eso tampoco le va a resolver la crisis en la que está. ¿La muerte cruzada podría ser una opción? ¿Podría ser quizá lo que se ha mencionado tanto, una especie de muerte digna, anticipada, para evitar lo que pueda ser un colapso en estos dos años? Mire, la muerte cruzada era una posibilidad en el momento en que estaban en una ofensiva para destituirlo, para bloquear. Mi pregunta actual es, ¿una derrota electoral es justificativo, jurídico, constitucional para la muerte cruzada? Yo no sé si eso pueda pasar. En este país pasan muchas cosas. Pero yo no sé si es que se pueda justificar. Dice, bueno, usted perdió las elecciones, llama a muerte cruzada, van a decir, disculpe, no. Esa no es causal. La muerte cruzada tiene que ver, sobre todo, con un bloqueo, con una actitud de impedimento de gobernar de parte de la Asamblea. Habrá que ver cómo actúa también la Asamblea y la oposición en la Asamblea en este tiempo, ¿no? Por eso yo creo que el tema de los socialcristianos es fundamental en esta crisis para ver si es que se orienta hacia un pacto, un acuerdo, de estos pactos típicos debajo de la mesa con el gobierno. No veo otra posibilidad por ahora y no me sorprendería, Fausto, que el nombramiento de Henry Cucalón, que por más que haya salido del partido, tiene esos vínculos, sea parte de esta, digamos, de esta respuesta, de esta intención de buscar aliados. No me sorprendería. Seguramente para la Asamblea tampoco es muy complicado generar estas condiciones de bloqueo. Ellos son expertos en eso. Ese es parte de su naturaleza. Pero para eso necesitan una mayoría. Y este rato, digamos, el correísmo por sí solo no tiene esa mayoría. No sé Pachacuti, también va a marcarse esta distancia, porque a fin de cuentas Pachacuti... Ya venía operando una mayoría entre el socialcristianismo, el correísmo, rebeldes de Pachacuti, rebeldes de izquierda democrática. Eso, eso, por eso le decía, los socialcristianos son clave. Porque si ellos se bajan de ese pacto, entonces ya se complica la mayoría en la Asamblea. Y ellos suelen acoplarse sin problemas. En eso está usted muy, muy acertado. Ellos son muy expertos en este tipo de jugada política. Todavía un panorama incierto de momento. Licenciado Cubi, gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. Ha sido el licenciado Juan Cubi, articulista de Plan B, hablando sobre los cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lazo. Todavía incertidumbre por lo que pueda ocurrir más adelante. Falta de estrategia. En esto coincide también con nuestro anterior entrevistado, el abogado Antonio Rica Hortel. Y la estrategia de la cual carece de momento el presidente Guillermo Lazo. Esto es Notomundo Estelar, siempre bien informados.